A esta hora está llamando mi ex A esta hora está llamando mi ex A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejarles saber Que no me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy la misma tonta No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque la vida es muy fuerte Y a tu mano no importa A esta hora está llamando mi ex El mismo cuento otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder No me escribas a joder No me escribas a joder No me escribas a joder Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor Bienvenido No me escribas a joder 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 No me escribas a joder